Hola, cordial saludo. En este momento nos presentamos, damos soluciones tanto físicas y digitales a su organización. Damos soluciones tanto a soluciones en hardware, sistemas robóticos, sistemas electrónicos, sistemas de TICs, sistemas de tecnologías 4.0, sistemas electrónicos, eléctricos, requieran sistemas solares, sistemas de energías alternativas, soluciones que se dan, integración de distintas tecnologías, tanto de electricidad, electrónica, todo lo que es el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a estos sistemas, a la solución. Y ya en el ámbito del mundo digital, damos también soluciones, creamos soluciones como aplicaciones para móviles, también creamos portales web para sus empresas, organizaciones, damos distinto tipo de soluciones, sea para integrar en el mundo digital o sea para integrar y manejar algún mundo tangible, algún mundo físico, hardware, también podemos estar manejando todo ese mundo que es de hardware, a Social Lab vamos a dar solución a reto número 7, que es validación y ejecución de promoción de productos articulados de turismo de naturaleza. En este orden de ideas, pues venimos a dar solución a este reto que presenta Social Lab el día de hoy. Para dar una solución en el mundo digital, también nuestra organización presenta soluciones, validación a las puestas digitales, mundos físicos, manejos de difusión, publicación a las redes digitales, planes de comunicación y marketing, también damos soluciones en escalamiento, creativa, validación y puesta en marcha para distintos entornos que las organizaciones requieran. Manejo de redes sociales, publicación, promoción, difusión en las redes sociales y en este orden de ideas, pues lo que nos propone Social Lab, vamos a dar solución a este reto número 7. Pues para dar solución al reto número 7, entonces en nuestro plan de proyección, primero tenemos la comunicación digital, en la comunicación digital tenemos un orden de tiempos, tenemos un plan estratégico de tiempos, en este orden de tiempos que están dispuestos a lo largo de 5 meses, se puede hacer el plan de comunicación digital, esto lo podemos ver en el portal web, el área de comunicación digital. Tenemos también un plan para proyección a la difusión de redes sociales, está aquí, está en este orden de ideas, está en este apartado, difusión a redes sociales. También disponemos cuál va a ser nuestra apuesta para hacer nuestra integración, tanto la difusión de redes sociales junto a las aplicaciones para móviles, la app que se puede generar para móviles para este reto, para este reto que es del sector turístico, clúster del turismo de la regional Atlántica. Y si desean también saber más acerca de nuestra empresa, cuáles son nuestras soluciones, cuáles han sido nuestros proyectos que tenemos como experiencia a lo largo de nuestro, pues nuestro, que hace al diario, podemos verlo acá en acerca de nosotros. En este portal web también se ve la oferta, la invitación que se genera, desde el sector del turismo, que se puede integrar a esta solución que se pretende dar, la agenda, en nuestra agenda, pues que sea de los distintos tipos de sectores turísticos. En el plan digital acá tenemos los destinos, los distintos destinos que pues ya el sector turístico, estos clústeres del turismo del Atlántico, nos va indicando para poder integrar a nuestra solución que se propone. Entonces, así para dar un breve resumen, tenemos los destinos, comunicación digital, que están los, el calendario de tiempos, difusión a las redes sociales, la app que se pretende también integrar y se difusión a las redes sociales, la propuesta de solución y acerca de nosotros para que se tenga, pues todo el marco, que se está, pues que se pide como requisito en esta propuesta de solución al reto que nos propone Social Lab. Agradecemos pues por ustedes, en cualquier otro caso, si necesitan alguna solución, si necesitan pues tener algún acercamiento, propuestas, retos que sean interesantes para dar solución a sus organizaciones, industria, empresa, academias, está en nuestro correo electrónico, tanto de software, hardware, contenidos digitales, multimediales, pues acá nosotros podemos dar solución a este correo electrónico, tan solo se acerquese, escríbanos a nosotros para poder entender en qué es lo que requieren y poder darle una solución a sus retos. Agradecemos pues por su apoyo.